Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por decirle sí al Señor y nos vamos a poner de pie todos para alabar a nuestro Señor y escuchar esta alabanza o este canto que le vamos a dirigir a Él. Otro día seguiré tratando ser mejor y sufriré, daré las cosas de un amor. Buenos días a la herida, buenos días al amor, buenos días a mí. Buenos días a la herida, buenos días a la herida, buenos días a la herida. Buenos días a la herida, buenos días a la herida. Buenos días a la herida, buenos días al amor. Buenos días a la herida, buenos días a la herida. Buenos días a la herida, buenos días a la herida. Amén. Y en esta tarde, mi hermano, acompáñennos con esas palmas. ¡Y aunque a todos! No se acerque el día al final. Vaya feliz ahora, mientras puedes, la misma mañana no tengas tiempo para sentirte despertada. ¡Ya sabes y te harás todo! ¡Ya tu madre responde a trabajar! Voy a volar y leo en tu pensamiento. Y a ti me dijo para otro pie, echar la carta de la vela. Abre tus manos fuertes a la vida Y dejes nada a la deriva De celular a la gente caerá Abre tus manos fuertes a la vida Y de la vida intensamente Te siento loco te irá Y cuando llegue a mí tu despedida Seguimos que feliz sufrirá Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que amabas Porque mi vida se muestra el final Abre tus manos fuertes a la vida Y dejes nada a la deriva De celular a la gente caerá Abre tus manos fuertes a la vida Y dejes nada a la vida Y dejes nada a la deriva De celular a la gente caerá Abre tus manos fuertes a la vida Trata de ser feliz con lo que quieres Dime la vida intensamente Dejándolo conseguirá Claro que sí, ese fuerte aplauso para Cristo Jesús, mis hermanos Claro que sí, porque eres bueno y misericordioso Y quien vive Cristo Y quien vive Cristo Y quien vive Cristo Gloria a Dios, mis hermanos